Náticos de corazón, hoy dirán en el estadio disqueña Juan Marichal, Tigres vs Leones. A continuación. Roletazo la tumbó el intermedista y no puede hacer nada. Así que hay hit para Wander Franco. Es un hit. Línea de hit para Leffield. Cortó Bonifacio, se detuvo en segunda Wander Franco y en primera está Anil Lau. El batazo de Fly fácil para el lado izquierdo. Ya le está esperando McCormick y hace la jugada. Strike tirándole al tercero y es punchado. Strike tirándole al tercero y es punchado. Afuera la cuarta mala y hay transferencia para Julio Rodríguez. Afuera la cuarta mala y hay transferencia para Julio Rodríguez. Se fue el corredor. Va el disparo y es out en segunda. Un tiro perfecto de tres barreras para sacar al... No. Se fue el corredor. 8. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.